y miren esta zona miren esta zona acá que es la parte del donde vienen los pescadores que enfocan a pescar y donde salen los botes los barcos miren esa hermosa bandera oleando ahí la bandera de usa eeuu de norteamérica dios bendiga esta gran nación por siempre miren estoy compartiendo estoy mostrándole esto es acá mismo en las playas de virginia acá mismo acá mismo pero tienen muchos diferentes zonas y lugares y esta es una zona que tiene acá para los pescadores y donde salen más que todos los botes es casi al final el final de acá de la de la playa como les he contado que esta playa es bien larga miren los barcos ahí esta es una playa que está ahí aparte ve especialmente aquí para estas casas